Personas mayores de 60 años de la provincia argentina de Buenos Aires comenzaron a ser inoculadas recientemente contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 con la vacuna del laboratorio chino Sinopharm. El gobierno de Argentina autorizó el 25 de marzo el uso en personas mayores de 60 años de la vacuna desarrollada por la farmacéutica china. Ese día, la ministra de Salud, Carla Bisotti, destacó a través de Twitter que el ensayo de fase 3 indicó un perfil de inmunogenicidad, eficacia y seguridad aceptable, sin eventos adversos graves. La campaña de inmunización en personas mayores cobra especial importancia, ya que Argentina enfrenta la segunda ola de contagios, con cinco días consecutivos con más de 20.000 casos y el récord de 24.130 positivos el viernes 9 de abril. Esa situación ha llevado al Poder Ejecutivo a prohibir desde el viernes la circulación de personas entre las 0 horas y las 6 horas hora local y a disponer el cierre de bares y restaurantes entre las 23 y las 6 horas hora local del día siguiente. Las medidas de distanciamiento social preventivo y obligatorio de ISPO dispuestas por el gobierno para controlar la pandemia se extenderán hasta el 30 de abril próximo. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.